¡ACABAD CON ELLA! ¡SEGUIDLA! ¡Basta, hija de puta! ¡Tengo que cargármela! ¡Venga, rápido! ¡ENCONTRADLA! ¡La tengo, MATADLA! ¡ENCONTRADLA! ¡LA FORASTERA! ¡ENCONTRADLA! ¡LOC! ¡MÁTALA! ¡La tengo, MATADLA! ¡Debemos llevársela! ¡Que eso duele, puta cabrona! ¡SEGUIDLA! ¡MÁTALA! ¡MÁTALA! ¡LA FORASTERA! ¡A POR ELLA! ¡MÁTALA! ¡UNA FORASTERA! ¡MALDITA CERDA! ¡HAY QUE ATRAPARLA! ¡SUJETADLA! ¡BASTA, HIJA DE PUTA! ¡SEGUIDLA! ¡HAY QUE ATRAPARLA! ¡PUTA INTRUSA! ¡CABAD CON ELLA! ¡A POR ELLA! ¡ENCONTRADLA! ¡MALDITA CERDA! ¡ACABAD CON ELLA! ¡COGEDLA! ¡ENCONTRADLA! ¡NO LA VEMOS! ¡AY QUE ATRAPARLA! ¡TENGO QUE ENCONTRARLA! ¡LA FORASTERA! ¡A POR ELLA! ¡NO LA VEMOS! ¡AGARRADLA! ¡AGARRADLA! ¡PUTA INTRUSA! ¡TENGO QUE ENCONTRARLA! ¡UNA FORASTERA! ¡DEBEMOS LLEVARSELA! ¡SUJETADLA! ¡ESCAZADLA! ¡GAZADLA! ¡GAZADLA! ¡LA FORASTERA! ¡A POR ELLA! ¡MÁTALA! ¡MALDITA CERDA! ¡MÁTALA! ¡LA TENGO! ¡MATADLA! ¡LA FORASTERA! ¡LA TENGO! ¡MATADLA! ¡VAIS A MORIR AQUÍ! ¡SUJETADLA! ¿DÓN? ¡LA FORASTERA! ¡NO LA VEMOS! ¡MALDITA CERDA! ¡ESO DUELE! ¡PUTA CABRONA! ¡HAY QUE ATRAPARLA! ¡COGEDLA! ¡SUJETADLA! ¡MALDITA CERDA! ¡MALDITA CERDA! ¡UNA FORASTERA! ¡DEBEMOS LLEVARSELA! ¡PUTA INTRUSA! ¡TENGO QUE CARGARMELA! ¡A POR ELLA! ¡AGARRADLA! ¡SEGUIDLA! ¡SUJETADLA! ¡PUTA INTRUSA! ¡MALDITA CERDA! ¡MÁTALA! ¡TENGO QUE CARGARMELA! ¡A POR ELLA! ¡COGEDLA! ¡UNA FORASTERA! ¡ESO DUELE! ¡PUTA CABRONA! ¡A FORASTERA! ¡TENGO QUE ENCONTRARLA! ¡UNA FORASTERA! ¡MALDITA CERDA! ¡CAZADLA! ¡NO LA VEMOS! ¡MUÉRETE! ¡UNA FORASTERA! ¡BASTA! ¡HIJA DE PUTA! ¡PUTA INTRUSA! ¡TE VAMOS A ROMPER EN PEDAZOS! ¡ACABAD CON ELLA! ¡HAY QUE ATRAPARLA! ¡COGEDLA! ¡SO DUELE PUTA CABRONA! ¡LA FORASTERA! ¡DEBEMOS LLEVÁRSELA! ¡ACABAD CON ELLA! ¡SUJETADLA! ¡MALDITA CERDA! ¡LA FORASTERA! ¡MALDITA CERDA! ¡AGARRADLA! ¡ACABAD CON ELLA! ¡SEGUIDLA! ¡MALDITA CERDA! ¡AGARRADLA! ¡BASTA HIJA DE PUTA! ¡A POR ELLA! ¡CAZADLA! ¡TENGO QUE CARGARMELA! ¡BASTA! ¡HIJA DE PUTA! ¡CAZADLA! ¡NO LA VEMOS! ¡LA TENGO! ¡MATADLA! ¡ASO DUELE! ¡PUTA CABRONA! ¡NO SABES CON QUIEN TE METES! ¡LA TENGO! ¡MATADLA! ¡MALDITA CERDA! ¡SUJETADLA! ¡PUTA! ¡INTRUSA! ¡DE! ¡LA TENGO! ¡MATADLA! ¡ES! ¡MATALA!